¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Aunque hoy vamos a hablar de Rainbow Six Extraction Bueno, para la gente que no lo sepa, este juego fue un juego que sacó Ubisoft hace ya unos meses, principios de año Ambientado en R6, o sea, con los mismos personajes que el R6 Bueno, con las mismas armas de los operadores que tenemos a día de hoy en R6 Pero ambientado en extraterrestres, ¿no? O sea, o en zombies, como queráis llamarlo, ¿no? En una invasión, no sé qué, no sé cuántos Muy parecido al evento que tuvimos, no sé qué año fue, 2017, 2016 En R6 de, ahora mismo, no me acuerdo cómo se llamaba La verdad, bueno, el mítico evento de R6 que lo propulsó de tal forma De que, bueno, la gente de Ubisoft parece ser que se dio cuenta de que nos encantó Y bueno, en vez de hacer otro evento más, alargarlo un poco más, mejorarlo y meterlo al R6 Bueno, pues quisieron crear un nuevo juego llamado Rainbow Six Extraction Que fuese de este rollo ¿Qué ha pasado con este juego? Bueno, pues que meses después de haberlo lanzado al público Yo ya sabéis que en el canal he hecho un montón de contenido de este juego Desde el primer momento no recibió mucho apoyo Pero la cuestión es que al mes de sacarlo, incluso antes La gente dejó de jugarlo porque se aburría, porque se cansaba, porque se les hacía repetitivo Y por lo que suele pasar en todos los juegos por los que acaba de dejar de jugar La gente, ¿no? Que es por falta de contenido Dejaron de meterle contenido, dejaron de apoyar el juego Dejaron de estar con el juego a full Y, pues bueno, cada vez se ha ido quedando con menos gente Hasta que hace unos meses o no sé cuánto tiempo Anunciaron que ya no le iban a meter nada más de contenido Ya no iban a trabajar ni un minuto más en Rainbow Siege Extraction Y claro, esto nos deja con mucho contenido Con cosas que iban a salir Que ya no van a entrar en este juego ¿No? Ha sido un completo fracaso este videojuego Para la gente que no me lo sepa La verdad yo, era mi motivación Era mi proyecto Para llevar por encima de R6 aquí en el canal Fue un completo fracaso En mi canal no fue bien Y bueno, pues la verdad fue algo bastante durillo ¿No? Pero bueno Comentando lo que os iba diciendo Han habido skins Han habido cosas, contenido Que ya no van a meter al juego Pero que están hechas, ¿no? Como por ejemplo esta Le doy obviamente los créditos a Kudos en Twitter Que ha sido la persona que se ha dado cuenta y lo ha puesto Que comenta esto Ahora que se confirma que el juego no recibirá más contenido Eso significa que este paquete de Jackal Y el propio operador no saldrá Guarde esta piel y llévala al asedio Al R6 Algunos diseñadores aún trabajaron en esto Y se ve genial Bueno, por lo que parece no lo sé Porque llevo sin tocar a ese juego pues mil años Ni el operador Ni el bundle que estáis viendo en pantalla Amigos amigas Eh... Ha entrado Ha llegado a Remusage Extraction Y fue anunciado Incluso, ¿no? Fue publicado como que se iba a lanzar Bueno, la cuestión es que nunca ha llegado al juego Y claro, aquí mi compañero Kudos Pues dice y comenta que todo esto se lo lleven al R6 A Remusage, ¿no? Y claro, eh... Fijaos O sea, si una cosa buena tiene Remusage Extraction Eh... Siempre ha tenido son las skins Yo tengo un montón de vídeos con un montón en este caso de... Eh... Skins hace un año, eh Qué barbaridad, tío Ha pasado... ¿Cómo pasa el tiempo de rabio, tío? O sea, si una cosa buena tenía Extraction Era eso La tienda O sea, y yo tuve la suerte De que a mí Me regalaron Bastantes créditos Aquí lo estáis viendo en la tienda Y yo me podía comprar todo Y fijaos las skins Que habían antes, ¿no? O sea, es una puta locura Y ha sido lo mejor para mí del juego O sea, las skins Lo increíble es que eran las skins De verdad No tienen ningún tipo de sentido Eh... Como estas Como... Más que Habéis tenido en el canal Es que la E-Roc me parecía Una absoluta barbaridad Skins en armas brutales O sea, fijaos esto No sé Molaba mucho Era una cosa que a mí me encantaba del juego Y como digo, tuve la suerte De que me dieron Fijaos esta skin de oso para Tachanka Una puta locura A mí me parecía Una... Absoluta barbaridad Y como digo Esto era lo mejor del juego Sin ninguna duda Así que sí, tío Yo quería hacer este vídeo Para... Para deciros O sea ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis vosotros Sobre todo esto? ¿Pensáis que el contenido de Rainbow Six Extraction Porque al final Es un Rainbow Six 2.0 El cual han copiado Absolutamente todo Y han copiado incluso Un formato que en su día Se lanzó en el juego Para crear un nuevo juego ¿Qué os parece, tío? ¿O qué pensáis? Si en un futuro Ubisoft El contenido que ha metido En Rainbow Six Extraction Lo mete en Rainbow Six Sí, o sea Estamos hablando de skins Estamos hablando incluso De eventos Remasterizados Obviamente No me hagas un copia y pega Pero las skins Sí que quiero un copia y pega Porque son una puta locura Hablando claro ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, no sé Es un vídeo Simplemente para comentar Y esto es un vídeo Para que me deis Vuestro punto de vista ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Al final Es que es una absoluta barbaridad O sea Estaban muy Pero que muy guapas Las skins Y yo creo que merece Muchísimo la pena De que no se queden En el olvido Completamente ¿No? Y ya que estamos hablando De un Rainbow Six 2.0 ¿Por qué no? Llevarlo Al R6 normal Todo esto ¿No? Así que nada Dejadme aquí abajo En los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Esta skin Que nunca salió ¿Pensáis que debería De llegar al R6? Bueno Pues yo creo que sería algo Muy bonito Y yo creo que sería algo 100% Muy bueno para la empresa Y para todo el mundo Que esto llegase Al juego normal Porque es que de verdad Se sacarían un montón De pasta O sea Y yo creo que nadie Se quejaría Al respecto ¿No? Así que nada Un placer Y nos vemos En la próxima Chao Chao Adiós Adiós